¡Hola! 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 Chicos y chicas, bienvenidos de vuelta a mi canal y como pueden ver, hoy día les traigo este tutorial de ojos ahumados con un toque de glitter rosado. ¡Hola! Y aquí estoy yo sin maquillaje, bienvenidos a la realidad chicos y chicas. Y como pueden ver, pues comencé aplicando la base, lo cual está totalmente mal porque en ese maquillaje que voy a trabajar con glitter, pues luego me la voy a tener que sacar y volverla a colocar. Ya que el glitter es un producto súper volátil, por así decirlo, hace lo que le da la gana, se va donde le da la gana y van a terminar con glitter sobre las mejillas. Así que para que no les pase lo mismo que a mí me pasó, que colocar la base otra vez, colóquenla al final cuando ya hayan terminado su maquillaje de ojos. Les prometo que si hacen esta cara antes de ponerse el primer, el producto se va a esparcir con mucha más facilidad. Es mentira, no hagan esas caras. Y para este tutorial principalmente voy a estar usando la paleta Smoky Naked de Urban Decay. Y voy a tomar este colorcillo que es como color nude, como rosadito. Y lo voy a difuminar sobre la cuenca del ojo, difuminándolo hacia el hueso de la ceja. Mi segundo color va a ser el Colour Pop en tono Bill. Y es un tono como un poco palorosa, medio cafecito. Así mismo lo difumino un poco yéndome hacia arriba el hueso de la ceja para crear un efecto degradado. Y nuestro tercer color va a ser el color Password en la paleta de Urban Decay. Es un color gris claro. Este color lo vamos a concentrar más sobre la cuenca del ojo. A diferencia de los otros colores que le difuminamos hacia el hueso de la ceja, pues este lo vamos a mantener un poco más pegado hacia la cuenca del ojo. Y no me queda más que decirles que difuminen, difuminen, difuminen hasta que le salga sangre en el párpado. No, mentira, no hagan eso. Ahora voy a tomar otra vez el color rosa pálido y lo voy a colocar sobre la parte interna del párpado móvil. Con mucho entusiasmo vamos a tomar nuestro siguiente color, que es el color negro de esta paleta de Urban Decay. Como se dan cuenta, para colocar este color estoy utilizando una brocha de difuminación pequeñita, con pelitos un poco apretaditos, ya que lo que quiero hacer es depositar el color principalmente en la cuenca para que quede algo así. Y luego difuminarlo con una brocha como esta para lograr un efecto smokey. Y difuminamos, 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 como si no existiera un mañana. Y ustedes ya saben, pues repetimos el mismo proceso en el otro ojo. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, sombra negra? Ahora estoy colocando esta sombra satinada de MAC en tono Pink Split. Pero cualquier sombra rosa satinada que ustedes tengan servirá. Y ahora viene la parte divertida, el glitter. Este glitter es de la marca Eye Candy y el tono es Double Bubble. La mayoría de glitters vienen con un líquido especial o una pócima mágica, que es justamente para que el glitter se adhiera mucho mejor al párpado. Una vez terminado el proceso del glitter, vamos a delinear con este delineador de Lorac, que es un delineador líquido. Chicas, en serio, antes de colocar la base, tienen que limpiar su rostro, porque como les dije, el glitter tiene vida propia. Hace lo que le da la gana y se va donde le da la gana. Ahora voy a empezar haciendo las correcciones y voy a tomar mi corrector favorito, que ustedes ya saben, es el de Kevin Aquan. Asimismo, voy a hacer los contornos con correctores cremosos y en este caso estoy utilizando este corrector de LA Girl. En esta parte de la base y de las correcciones voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, ya que tengo otro video explicando el paso a paso de mi rutina de base. En esta parte de la base y de las correcciones, y con la ayuda de la Mini Beauty Blender, voy a difuminar los contornos de la nariz para que la nariz se vea un poco perfectilla. Aquí estoy utilizando la Beauty Blender Grande, que es la normal, para asegurarme de que todo está perfectamente difuminado. Voy a sellar todo con la técnica del baking, que también la expliqué en mi otro video, utilizando estos polvos traslúcidos de la marca Dermablend. Los estoy colocando abundantemente con una esponja seca y los voy a dejar por unos minutos para que se absorban, mientras hago el delineado de la parte inferior. Para delinear la línea de agua voy a utilizar este delineador en lápiz que me encanta, que es el Maybelline y es el Master Precise Skinny. Y vamos con la cara sexy del delineado que todas las mujeres hacemos. Ahora voy a sellar la parte exterior del delineado con el color gris, claro que utilizamos de la misma paleta, y la parte de lágrima la sellamos con el color rosa satín. Y ahora sí, llegó el momento de deshacernos de los polvos traslúcidos y para esto utilicen solamente una brocha ya sea de polvos o de blush y sacudimos los polvos hacia afuera. Y llegó el momento de colocar pestañas y voy a colocar una de mis pestañas favoritas que son las Lily Lashes y estas son el estilo Cannes. Para terminar con los ojos colocamos máscara de pestañas en la parte inferior y otra vez la cara sexy. Para los labios voy a utilizar este delineador de Make Up For Ever y es el 3C y el color de Girl Cosmetics y este es el Serenity. Por último en los labios coloqué este brillo de Kylie Cosmetics y es el Little Lee. Y ahí está, nuestro look está completo. Espero que les haya gustado este video, en serio no olviden darle like, comentar, compartir, suscribirse y sorry que en serio me olvidé de grabar la despedida y la entrada de este video. Pero en todo caso nos vemos en el siguiente video. Un besito y hasta la próxima. Chai. 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 ¿Cuándo su bruza? ¡Suscríbete! ¿Está mal? ¿Estás crying porque no está bruyando a ti? ¿Estás por qué estás crying? ¡Uy! ¿Qué es así? ¡Gracias!